Nuestra última parada antes de volver a casa será en la Plaza 25 de Mayo, el corazón de la ciudad. Acá nos está esperando César para contarnos un poco sobre la historia y la cultura de la localidad. Hola, bienvenidos a Belville, capital nacional de la pelota de fútbol, cabecera del departamento Unión, la ciudad más antigua del sudeste cordobés y que tiene un gran patrimonio histórico del que, bueno, les voy a contar un poco. A mediados del siglo XVII, el Fraile Muerto se constituye como una estancia, la estancia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Fraile Muerto, que va a ser, digamos, construida por Lorenzo de Lari Mimensa y Marcela de Mendoza, donde se va a constituir una estancia en la cual se cría mulas, un animal de gran importancia para la época porque era de carga y se podía, digamos, utilizar en montañas. Luego de la desaparición de esta estancia, se va a convertir en lo que es una posta, conocida como la posta del Fraile Muerto, a la vera del antiguo Camino Real, que hoy es un lugar histórico demarcado dentro de la ciudad, junto a donde se situaba la antigua posta. La historia inunda todos los rincones de la ciudad de Belleville. En sus comienzos, como bien nos cuenta César, la localidad se llamaba Fraile Muerto. Luego comenzó a llamarse San Jerónimo, en honor al patrono de la provincia de Córdoba y a su fundador, Jerónimo Luis de Cabrera. Este nombre permanecería hasta el año 1870, cuando el entonces presidente de la nación, Domingo Faustino Sarmiento, en uno de sus viajes a la localidad, dispuso de un nuevo nombre para el lugar. Este nombre era Belleville, y César nos comentó que Sarmiento decide llamar a esta ciudad de esa forma en honor a dos hermanos británicos de apellido Belle que vivían acá. Nosotros hoy podemos encontrar en el centro de Belleville, en la plaza principal, en la plaza 25 de Mayo, grandes referencias históricas de mediados del siglo XIX, cuando se conforma el pueblo con un diagrama adoptado con calles, plazas y el edificio municipal. Podemos encontrar la iglesia inmaculada Concepción de María, que es Patrimonio de Interés Histórico Provincial. Allí adentro vamos a poder observar una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que fue donada por el Papa Pio IX, o Mastei Ferretti en ese momento, en 1827, quien unos años antes había pasado por Fraile Muerto en lo que se denominó la Misión Musi. También en Belleville, bueno, vamos a encontrar lo que es de gran importancia en la estación de ferrocarril. Esta estación fue la primera en la provincia en entrar en funcionamiento, el 1 de septiembre de 1866, y además es donde la primera gira de un presidente de la nación por el interior de las provincias va a llegar Sarmiento, años después, en 1870, que, como dije anteriormente, le cambia el nombre al lugar. Y a pocos metros de allí se encuentra el Hotel de los Inmigrantes, que fue inaugurado a fines, ya casi en la última etapa del siglo XIX, donde cumplió la importante función de alojar a los inmigrantes que venían en forma masiva en ese periodo histórico a trabajar en nuestro país, y que funcionó por un periodo aproximado de 10 años, que hoy es Patrimonio Histórico Nacional. Bueno, quería invitarlos a todos a visitar Belleville, un importante destino histórico, educativo, diríamos que el destino educativo e histórico más importante del sudeste cordobés, por todo lo que ya les mencioné, el Hotel de los Inmigrantes, la estación de ferrocarril, nuestra iglesia inmaculada Concepción de María, y toda la rica historia que se vincula con nuestra historia nacional. Espero que estés anotando todos estos sitios históricos que tiene Belleville para vos.